¡Hola chicos y chicas! Hoy vamos a repasar el verbo. Los verbos son las palabras que expresan acciones, es decir, nos dicen qué estamos haciendo. Vamos a fijarnos en la primera imagen. Los niños y las niñas juegan al fútbol. ¿Qué hacen los niños y las niñas? Juegan. Juegan sería el verbo. Fijaros ahora en esta imagen. Ramón escala la montaña. ¿Qué hace Ramón? Escala. Escala sería el verbo. Los verbos podemos expresarlos en tres tiempos verbales. Pasado. La acción ya ha sucedido. Por ejemplo, ayer nadó en la piscina. Presente. La acción está sucediendo ahora. Por ejemplo, hoy nada en la piscina. Futuro. La acción va a suceder después. Por ejemplo, mañana nadará en la piscina. A ver si lo habéis entendido. Vamos a hacer juntos una actividad. Clasifica en la columna correspondiente. Fijaros que aquí tenemos una serie de verbos que tenemos que ir clasificando según estén. En pasado, en presente o en futuro. Vamos con el primero. Salté. ¿En qué tiempo creéis que está? En pasado. Muy bien. Ahora, fijaros en cocino. ¿En qué tiempo creéis que está? En presente. Muy bien. ¿Y qué me decís de escribiré? ¿En qué tiempo está conjugado? En futuro. Muy bien. Ya solo nos quedan tres. Vamos allá. Quiero que os fijéis en caminé. Caminé está en pasado. Fenomenal. Y ahora, fijaros en visitaré. Visitaré está en futuro. Muy bien. Y por último, vamos a fijarnos en leo. Leo está conjugado en presente. Muy bien. Lo habéis hecho fenomenal. Espero que este vídeo os haya ayudado a repasar el verbo. Sobre todo. Vamos. Pues≠ chúng Ahmad